Veo con asombro que aún en estos tiempos, ya siglo XXI, todavía existe gente que se ofende, gente que censura aunque dice ser tolerante y no quiere reconocer. Hay gente que se ofende, no admiten ningún tipo de opinión diferente, divergente, el disenso y lo peor de todo es que son personas que se ofenden por lo más mínimo. El vídeo anterior acerca de los puntos negativos respecto a las mujeres, vale todo bastante y no entiendo, si bien hay un carácter de broma, bueno no tengo que explicarlo, pero hay un carácter también de broma y hay un carácter de señalizar también, de poner otro punto respecto de la cosa. Bueno, aquí estoy en mi derecho y también la gente está derecho a bloquearme, la gente está derecho a irse, la gente tiene derecho y está en su derecho de irse a bloquear, de abandonar, quitar la solución y todo ese tipo de cosas. Pero lo que me sorprende es que aún en estos tiempos hay gente que se ofenda y no entienda que las opiniones deben existir y no todas las opiniones son correctas y no por el hecho de que tú te ofendas tienes la razón, sino que hay que aceptarlo. Ahora me pueden decir que las personas no se pueden ofender, por supuesto que se pueden ofender. Y está bien que se ofenda, pero andar con un cartel pontificando acerca de la censura, acerca de lo malo que es no tolerar y ofenderse me llama la atención. Porque, claro, nosotros tenemos que finalmente escuchar, opinar, estar de acuerdo o estar de acuerdo, pero no ofendernos en el fondo. Hay que tomar las palabras como son y las ideas deben poder existir. Es decir, si yo llego a pensar, si yo pongo un punto de vista misógino, eso no quiere decir que yo ofenda al género femenino, sino que es una forma, es una percepción de las miles que hay. ¿Por qué esta sociedad se conforma con el conjunto del montón de percepciones que hay? De cada una de las personas y cada una de las personas percibe. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ofendernos si vivimos en un conjunto donde confluyen ideas? Ideas idiotas como las que puedo poner yo, ideas más brillantes. Entonces, ¡ay! Mientras no haya una incitación al odio, y no creo que exponer la realidad del sistema de reclutamiento en cuanto a las mujeres sea una incitación al odio, sino que es verdad. Es verdad que las mujeres no las contratan y no las contratan porque yo no digo que eso está bueno o está malo. Yo solo digo que eso existe. Pero no entiendo que haya gente que se haya ofendido. ¿Por qué se ofenden? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? No, 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 no lo entiendo. No creo que lo logren entender. No creo que lo logren entender. Pero, en fin, cada quien tiene sus ideas, cada quien tiene derecho a opinar y cada quien tiene derecho a pensar lo que quiere. Mi homenaje es cierto, las mujeres salen mencionando, lo hicieron en la capital de Chile, misionaron en el Servicio Nacional de la Mujer, y eso es una mentira y eso me ha hecho canto porque eso ocurrió. Ocurre también el tema de la contratación y no contratan a las mujeres por eso. Yo no digo que esté bueno o no esté malo, sino que hay que poner también la idea contraria, hay que también ponerse en el otro lado. No nos vamos a alegar, es una lástima que tenga que explicarlo, pero nos vamos a alegar por decir siempre con la misma opinión que bueno, que malo, que injusto. Sino que veamos el otro punto, porque el otro punto también existe y también, si lo pensamos, tiene validez desde ese punto de vista. Eso quería aclarar en este breve video, espero que estén bien, si tienen internet, estamos comunicando. Esta ha sido una bitácora de Cristopía, donde he cometido uno de los más grandes errores, que es explicar lo que quiero decir. No sé por qué lo hago, pero lo hice bien. Este es muy bien.